1.3 y casi me alcanzas Mursi Ya mi crash, ya fue eso mijo Ya, ya le doy Dejate No, 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 si dale, dale Verga, una Verga, estuvo cardiaque ese pedo ¿Quién es Yorichi? ¿Te valga verga? ¿Te valga verga? ¿Te valga verga? ¿Sacan ese pendejo? El Isaac El Isaac es una mamada, bien durísimo Gracias Por eso mijo, deja aquí tu dinero Deja aquí tu dinero Por eso, por eso Por eso, aquí atrás Con atención Con atención Hijo El 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 Aja, si, tenia ground Uy, loo? Verga, tres horas wey Mami ya va a hacer las vergas A esta hora empiezan a caerlas wey Mejor reconectarnos mas tarde Si Tiene menos servidores wey eso Si, bueno Estan medio servidores son bots Creo que no No viene nadie wey No, no, no Caja de suministros lista para desolidarte Ahí van los legítimos dueños del SP Tenemos la verga A ver, se van a dar la verga Confirmación de homenaje Aquí hay una mejora de campo Yo lo has aguantado, güey, ¿no? ¿Están abiertas? Ah, no, este... Son cerradas, güey, son nuevas, pues, cajas Otra vez está haciendo portátil Están haciendo business Que pedo Que pedo Que pedo, que pedo Estoy en modo contador Encontramos todas las cajas Ok, ok, ok No, 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 por si Pero no va a haber Regreso, güey Espérate, me regreso Iba bien huevudísimo No, es que... Iba por el... Las armas, güey, pero pidieron armas ahí también, otros güeyes Pues vamos por... Es hora de cubrir nuestras huellas Un equipo enemigo nos persigue Colgamos, güey Vámonos, pues Vámonos, pues Vas por el bounty ya, güey Ah, mal tal no se pulsamos, güey Ehh... Es el pendejo ahorita lo vi en te, eh ¿No me regasizas? Jajaja Acá están, acá están, acá están, acá están Acá están, acá están Acá están, acá Acá están, acá Acá están, acá están, acá Oba, vea Mamá tío uno ¡Ah, bua mía, dale ala Matilda Más de atajo Cáiganlo por atrás, güey Cáiganlo por atrás, güey Más buenas, señores Buenas Muy buena, muy buena Tengo una caja de Puniciones, eh Verga, jamás Verga Necesitamos placas, no más Pero ese era de otro equipo, eh Era uno, no más, sí Agarró mi Ghost Voy a comprar un rebuy Ya tengo, vale, verga A ver, aquí el morado Aquí lo tengo, aquí dejo mi dinero Espérate, espérate Tengo dos aquí, güey Están arriba Tengo verga, tengo tres Verga, van volando, güey, ¿no? ¿Van a ser los que matamos hace rato o qué? Van volando, güey No los veo en el aire Están bien altísimos, güey Uo, güey No, no se ven Volve a JB UOB aliado arriba No los tengo ya aquí, güey, está arriba Dime, dame tu dinero Vuelve Tira atrás, dame tu dinero Para luego. Puede ser. Otro güey si sigue abajo ten, güey. Llevaro. Ahí va un güey arriba. UOB hacia arriba. ¡Acazarlos! Contrato de recompensa marcado. Ha de habernos agarrado un fantasma. ¡Vamos al lugar objetivo! ¡Caja de suministros! ¡Vamos a asegurarme! ¡Mina mi canteriza! Ya desapareció su pecado. Lle aventó, güey. Aquí vienen, en punto verde, en punto verde, en punto verde. ¡Avanzando a tu punto de destino! ¡Necesito reconocimiento aquí! Nueva zona segura. UAV iniciando sobrevuelo. Reunámonos en el vehículo. Coordenadas marcadas. No hay un bounty por ahí, güey. Hasta acá. Se nos va hasta arriba, güey. Se nos va hasta arriba, güey. Un puto radar, cierto. Para Tulum. Ajá, para su bounty. Un pendejo, güey. Agarrar el bounty. Ya lo agarraron. Ya lo agarraron. En el objetivo, ordenados marcadas. Están agarrando lo que no es suyo. Son los de ese rato, güey. 3 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 11 11 11 11 12 12 12 11 12 15 15 16 15 18 19 18 20 15 20 21 20 Te he saqueado, güey, tío. Dejen su dinero en la tienda, güey. Dejen su dinero en la tienda, güey. Aquí dejo el mío. ¿Lo tiro o qué? Agarra esto, güey. Agarra el UAB, deje tirados. Aquí hay un arco, ¿alguien lo quiere? Que alguien tome eso. Vamos muy al centro, ¿no? Sí, no. Hay que aguantar ya, güey. ¿Qué sirve? Podemos seguir rotando, güey. Llegar como acá en máximo. Avancemos al punto señalado. ¿Cuál verde o qué? Vamos. Voy a cerrar como por este lado, güey. Punto de destino aquí. Ahí arriba, güey. Está arriba, güey. Bien verde. Verga. Tira el UAB, tira el UAB, güey, tira el UAB. Verga, trae el Rouse. Verga, ahí en verde hay gente. Marcando un punto de reunión. ¡Qué buena, cabrón, cabrón! Marcando destino. ¿Aquí viene gente? En verde tenemos gente, güey, aquí arriba. Azul. Punto de destino aquí. Tengo contacto. ¿Lo tienes? Sí, carqueadísimo. Cuidado. Pena, güey. Igual. Tenemos más gente acá arriba, güey. Sí. Verde. ¿Dónde, güey? Verde. Verde. Sí, en amarillo. Marcando un punto de reunión. ¿Qué están, güey? En puntos. Amarillo. Hay tres, güey. En verde entonces no, ¿verdad? Ahí está amarillo. Verde no, quítalo. Marcando nueva zona segura. Tiene el verde. Amarillo hay tres, güey Qué buena posición esta Alto y claro, avanzando Confirmación de Oscar C.L.N. Ahí estamos Cuánto, Murcia? Sí, Murcia, cagan ese Está disparando, creo Ha batido uno Viene otro, viene otro Toma, me está una, Lucie Carga, tengo más aquí Tengo otro aquí, gente Ven, acérquense Ataque aéreo, aquí Ataque de racismo Protegiendo al Murcia, güey Ya te cubro, ya te cubro Voy bajando, voy bajando Murcia, sube, sube Aguanta, aguanta, aguanta Está reviviendo el T-Cush Ahí arriba, güey, lo marqué Lo marqué en rojo por amarillo Está por amarillo, güey Toque, toque, toque Va por la torre Buena, buena, güey Está acá, está acá, está acá Tenemos otro acá Amarillo Veo, marcando un punto de reunión Veo, qué pedo Una granada, güey Del de amarillo Deja, dale, a chingar a su madre Baila, cabrones Pendejos, gochilas Uy, vergas Era buena ese, güey No estaba tan, güey Bueno, pero me la peló Como dice el contador Ajá La terminó pelando Qué chaleco, mi vas No le creas, ya vale Mierda, güey Tres placas Ah, traían pinches armas Acá, mamalonas No sé Un platino ¿Cómo que vamos a llamar mal? Fue suficiente Ah, ya vale, verga Ahora volverá a la base Ah, a la tienda acá atrás Tres, güey Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Pa' surto Verga, el led win El led win, ¿no? Ahí voy, tío Vamos a la tienda ahí atrás Vamos a la tienda ahí atrás Sí Verga, ahí tiene uno Crackeado Crackeado Dos, dos, tres Pusheen, pusheen Está una, güey Está una, está una Estup toque, estup toque Estup toque, estup toque Estup toque, estup toque Ese güey Está bueno, está bueno Está buen día, güey Son los güey Son los güey Está dentro de la tienda Está dentro de la tienda Ya no tenía placa, güey Revive, 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 revive Corse Verga Que haga de liquidación, güey Es tiempo de baler, venga de volada Crash, ponte placas, güey, no mames Verga Sigues tú Preparate Por cierto, mi hijo de tu puta madre Oiga, perga Ya Verga 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 Te veo no sales güey No, no, estoy bien Ahí voy Estoy bien, estoy bien Ahí voy Está embarazada Le veo un soldado La tienda no sale Por ahí está Ahí está los mataron güey si a veces no reviento por un chico Godzilla esta de nadie vayan de volada chéquenle para quien quiera máscara marcando un punto de reunión como andan de municiones hay que traer una caja estoy full salió un chingo de raza ya no llegue para los putos se va cayendo un güey marcando un punto de reunión amarillo de las placas güey no los vamos a agarrar ahi voy 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 está crash arriba de mi marcando destino si aquí aquí vamos al lugar objetivo creo que por morado está abajo muerto 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 vamos volando güey atentos al tirador de nada aquí vamos esperen tenemos buena buena posición aquí arriba si 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 pero no hay que se queden güey aquí tengo gente güey verde 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 buena cabrón muerto muerto este cabrón un pinche susto que esta un momento aliado en camino un momento es que hay que irnos a lo alto otra vez ordenado acercado aguanta aguanta a ver aguanta a ver como esta el pedo aquí y si nos quedamos por acá puta madre pues es planta es parte baja ahi güey pero pues creo que no hay tenemos de otra ya viste va a ser ch– ¿Ya viste? ¿Quiere decir que aquí hay gente, güey? Sí, no me acuerdo. Sí. ¿Usted no va a seguir rodeando, güey? ¿No o qué? ¿Para arriba? ¿Para la derecha? Para la derecha, güey. ¿Pero por qué aventaron el ataque ahí, güey? ¿Por qué lo aventaron ahí? ¿Habrá gente ahí o qué? Sí, sí. ¿Abajo? Hay gente ahí de huevo. Truchas, truchas. Solo se va abajo, güey, eh. Llevo un güey volando, mira. Aquí vamos. ¿Qué van? ¿Qué van? No, de nada, de nada. ¿Está en ti? Aquí vamos, güey. Puta, no sé, güey. La neta, no sé. ¿Para allá es por el morado, no? ¿Como para allá? ¿O qué? Ves, está ahí arriba, güey. Mira. Confirmación, que por ahí es el N. Cuatro. ¿Derecho? Hay que bajar con el GAR, hay que bajar con el GAR. Depende de mí. Apare... Venga ahí revivieron, güey. Sí, güey, son esos putos que van los... Enfrente, ¿ya vieron? En esa dirección, güey. Ahí, cúbranse bien nomás, güey. Ahí está, güey. Van subiendo todos, van subiendo todos, güey. Están, güey. Hablas de mierda, güey. Hay que rotar para acá, ¿no? Vamos por la derecha, vamos por la derecha. Pegados al gas. Por donde está el crash, por donde está el crash. Ticos. Tienen una placa que me regalen. Sí, güey. Una, una, una. Ahí está. Perga, si no tenemos piedras aquí, güey. El gas se está aproximando. Contacto, por favor, el DNC. ¡Me disparo! Objetivo confirmado. ¡Ve, aquí hay gente! Vamos al lugar, objetivo. Abatidos 2. Abatidos 2. ¡Batidos 3! Denie Blair Sur, güey. Baja confirmado, güey. ¿Vamos a tener un puto problema? Trillaron dos, Crash, supongo, güey Estamos entre los mejores... Está ahí arriba, güey, está ahí arriba Ahí arriba, Crash ¿Bueno? Avancemos al punto señalado Está arriba, está arriba, no, no, no suban por ahí Aquí está, Crash Buena, güey Quedan dos equipos Véngase conmigo, güey, estoy en zona alta, güey Puerto verde, puerto verde, gente, güey Tras a ti, Crash Uhhh, no mames, qué buena Quedan dos, güey Son los de verde, son los de verde, ¿no? Nada más quedan los de verde Ya está saliendo Vamos, güey Vamos al lugar, objetivo Es uno, güey Crackeado Abajo del puente, güey Quedó un toque Está craqueado, güey Tricus está bien madreado Abajo del puente, güey Te va a dar la vuelta, te va a dar la vuelta ¡Aaah! ¡Buenos, cobrones! ¡Win! Ya alcanzó hasta el cuervo Ya alcanzó hasta el cuervo ¡Sí! H之前 alcanzó hasta el cuervo ¡Win! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! No le des este filo Para grabarla Buenas, buenas señores Ah mames wey, todo chingón ese eh Tiene que ser bueno Que le pideche pero wey Mañana se va a levantar y el cabronadísimo Quienes salvó el c*** de Crash wey? No se wey yo El filo, no? No, no, yo no wey Ya no me le di un toque, güey. Buena, güey, buena.